Oye, que hemos visto encuestas. Hablando de racionalidad. O que hemos visto encuestas. Ah, ¿verdad? O que hemos visto encuestas. A ver. Bueno, la virtud de las cifras. La virtud de las cifras. Hay encuestas... Serias. Serias, que uno puede observar. ¿Qué te dice? Respecto a Jonathan Velásquez. Ahora, todas estas encuestas siempre son sometidas a prueba con el dato duro del día de la elección, pero son alto grado de conocimiento. Sí. Absoluto. O sea, todo en Tofagasta lo conoce, prácticamente. Ayonatan Velázquez. Sí, 100%. Pero también una muy alta tasa de rechazo. 80%. El segundo escenario que plantea es que entre los candidatos de la derecha hay un desorden. En decir, Sacha Rasmich estaría eventualmente liderando dentro de la derecha, pero también necesita que algún otro se baje. O sea, en el escenario actual, el Roberto Soto... Para alcanzar al que lidera. Para alcanzar al que lidera. Ah, bueno, y Pablo Iriarte está arriba. Sí. Y la derecha necesita ordenarse. Para variar. O sea, porque tiene el Aine Portilla. Roberto Soto. Roberto Soto. Mira, con Luis Aguilera dentro de la derecha a mí me han llegado comentarios que dicen que él se va a bajar. Yo no, no, no creo. Yo tampoco lo voy a tener. A mí me llegó el comentario saber si siempre es de derecha. Acá, acá. Si no, ahora no es de centro izquierda en realidad. Es que algunos en la derecha dicen, mira, Luis Aguilera le quita votos también a la izquierda. Eso es lo que plantean. Yo creo que sí. Le quita votos a la izquierda, un par de votitos. No conozco el comentario, sí. Pero la derecha necesita ordenarse. Y lo que menos se ve es que vaya a haber orden todavía. Pese a que falta la reunión pendiente entre el Republicano y Chile vamos a nivel nacional. Nuevamente, el centralismo pasa a dejar cómo nos podemos gobernar localmente acá en la elección comunal. ¡Gracias!